Tucanes de Tijuana, Imperio, arriba el bronze, échale mi zurdo Imperio de Tampicantes, le llaman a Nueva York Por ahí dicen los que saben, el negocio está en el bronze Por eso las grandes bandas, se disputan el control A diario hay ejecuciones, y todo por el poder A veces caen policías, que los quieren detener Pero hay tanta pelonía, que respetan al cartel Los jefes son muy pesados, a nadie deja de entrar Nomás a sus proveedores, y al siguiente día se van Porque los cuernos de chivo, les empiezan a apuntar Producto garantizado, es fácil de repartir Colombia se pinta solo, siempre es el mejor país Los clientes no ponen peros, si la manda Medellín Problemas existen muchos, y en este negocio peor Los gringos manejan todo, pero pagan con traición Lavado y casas de bolsa, los imperios de Tuyo La mafia nunca perdona, no se les vaya a olvidar Hay gente en la Gran Manzana, que protege el imperial Le llaman la Colombiana, que es la dueña del lugar